muy buenas somos 10.000 personas 10.000 nunca jamás pensé que llegaríamos a este número tan 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 rápido o sea es que no sé os quiero dar las gracias porque de verdad no sé estoy alucinando así que para celebrar esto he pensado oye y si hago un especial me vengo a un sitio diferente y no sé a un vídeo diferente así que en eso es y 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 si chicos así son mis pasos por el bosque bueno vamos a empezar a hacer este efecto tan chulo y vais a ver que es una de las cosas más sencillas que podemos hacer pero de verdad súper sencillo que necesitamos pues necesitamos un vídeo nuestro bueno nuestro o de lo que sea vale con un fondo verde algo así con esto lo que hacemos es vamos a irnos a unreal vamos a crear una carpeta nueva y la vamos a llamar movies movies perfecto le damos a mostrar en el explorador y de aquí copiamos esto control c y lo pegamos aquí control v perfecto que hacemos ahora pues ahora vamos a crear otra carpeta que se va a llamar por ejemplo croma vamos aquí vamos a irnos a media y vamos a darle a file media source ponemos por ejemplo croma media source perfecto le damos y elegimos vídeo croma perfecto guardamos y con esto creado vamos a irnos otra vez a media vamos a darle a media player y marcamos esto le damos a ok y aquí ponemos croma media player por ejemplo y entramos dentro y ahora nos dejará que elijamos esta opción vale hacemos doble clic y aquí tenemos nuestro vídeo importado dentro de unreal vale y ahora esto nos ha creado una media textura vale y esto para qué sirve pues esto sirve para crear un material que podamos aplicar a una geometría vale así que con esto creado vamos a irnos a place actors y vamos a crear por ejemplo un plano y si ahora nosotros vamos y ponemos esto aquí veis nos crea un material que este va a ser el material de nuestro vídeo pero a ver pasan cositas lo primero que no se ve nada como hacemos para que se vea esto pues es tan sencillo como primero de todo vamos a darle a más que vale y aquí en la lead o sea que no reciba luz de ningún sitio vale desconectamos esto con alt y ahora como creamos ese efecto de croma como hacemos para hacer desaparecer el este fondo verde pues súper sencillo vamos a darle desde aquí y vamos a buscar croma que alfa perfecto lo tenemos y esto lo movemos con control hasta image color genial y desde aquí vamos a darle a opacity más perfecto y por último vamos a mover esto a color emisivo vale entonces ahora aquí nos pide un color para el croma como hacemos esto pues buscamos constant 3 y esto lo que nos da es un color vale entonces conectamos esto con esto y ahora como sabemos qué color es pues mirad un truquito muy sencillo sería irnos para acá vamos a coger esto perfecto y ahora le damos aquí y cogemos este pincelito y nos lo llevamos a este verde le damos ok y ya tenemos el color exacto del croma le damos a guardar y si os fijáis ahora no pasa nada de nada lo veis porque qué pasa esto esta textura la tenemos que activar vale porque por defecto van como desactivada pues ahora simplemente vamos a vamos a borrar esto por ejemplo y vamos a crear un blueprint creamos de tipo actor y vamos a llamarlo blueprint bp croma perfecto entramos dentro y ahora aquí lo que vamos a hacer es exactamente igual vamos a crear un plano vamos a componente le damos a plane le damos a compilar y a guardar y por supuesto de textura le ponemos o sea perdón de material le ponemos el material que hemos creado que es este lo seleccionamos y le damos a aplicar ahora vamos a llevarnos esta pantallita que hemos creado a nuestro mundo pero aún así igualmente si ahora jugamos veis que no se ve nada cómo hacemos para que se vea cómo podemos activar esto pues desde aquí vamos a irnos al event graph vamos a borrar estos dos y vamos a crear un evento que se ejecute nada más empiece el juego vale vamos a crear una variable que se llama media source bueno perdón media player perdón media player y esto vamos a buscar en el tipo de variable media player que lo tenemos aquí y elegimos este perfecto le damos a compilar y a guardar y ahora nos deja que elijamos un media player cuál es pues el que tenemos aquí croma media player le damos aquí y le damos perfecto compilamos y guardamos y ahora nos llevamos esto para acá y desde aquí le damos a open source le damos aquí conectamos con esto y es simplemente elegimos nuestro archivo que está aquí pero aún así con esto no funcionaría porque porque le tenemos que dar a play así que desde aquí le damos a play perfecto o sea lo abrimos vale y a la vez le damos a play ahora cuando juego aquí estoy y con esta base podemos crear un montón de cosas pero muchísimas cosas por cierto para que se escuche simplemente le tenemos que dar a media sound vale le damos aquí elegimos igualmente el media player y ahora cuando jugamos ya tenemos también el sonido vale bueno continuamos os presento mi entorno este es el entorno que si os fijáis es nada vale o sea es nada de nada es realmente unos árboles un poco de detalle en este suelo una nave por aquí medio incendiada y ya está poco más y yo entonces cómo cree esta secuencia tan tan chula pues realmente es una chorrada mirad un truco digamos que queremos crear una cámara justo aquí pues simplemente le tenemos que dar aquí y le damos a create camera gear elegimos la cámara elegimos el focal length o sea la distancia focal que yo voy a poner un 35 milímetros aquí lo tenemos y vamos a enfocar esto vamos a enfocarme aquí estoy entonces cómo cree esta secuencia esta escena pues realmente es exactamente igual que en el tutorial de cinemáticas simplemente vamos a irnos a cinemáticas a level sequence creamos la secuencia que vamos a llamarla por ejemplo secuencia 1 y entonces es exactamente igual le damos aquí a la cámara la añadimos aquí actor tu secuencia tenemos nuestra cámara y le damos aquí y tenemos nuestro personaje entonces ahora simplemente tenemos que animar no hay más yo lo que he hecho ha sido y me para acá le damos aquí transform y me animado desde aquí por ejemplo hasta pues yo que sé hasta aquí le damos aquí transform y ahora veis ahora camino más o menos y con la cámara pues igual vamos a elegir la vista de la cámara y con la cámara pues lo mismo le damos al cero le damos a transform nos vamos por acá y ajustó la cámara más o menos a la posición en la que debería estar que sería por aquí más o menos ver perfecto por aquí más o menos y le doy a transform otra vez así que ahora cuando le doy al play veis la cámara va con el personaje pero qué está pasando que cuando le doy al play lo que pasa es que jugamos con el personaje no estamos viendo la escena como tal con lo cual no podemos ver la cámara como se mueve no podemos ver al personaje hablar mientras tal como podemos solucionar esto pues realmente es súper sencillo si le damos a blueprints open level blueprint y aquí creamos un evento de gameplay de gameplay y otra vez le vamos a decir vale cómo podemos ver esto pues le damos a crea y qué secuencia va a ser pues nuestra secuencia la que tenemos aquí secuencia 1 le damos aquí y por último le damos a play play perfecto así que ahora y me está dando un error que es aclaró lógicamente que la secuencia vamos a ir por acá que la secuencia está aquí tenemos que darle a esta secuencia vamos a crear con esto una referencia y le damos aquí perfecto compilamos y guardamos y ahora cuando juguemos en vez de jugar o sea en vez de jugar con nuestro personaje lo primero que va a pasar va a ser que vemos la secuencia con fuego por detrás súper épico a ver más cosas con la nave más de lo mismo lo que hice fue simplemente la añadí al secuenciador y entonces la anime para que justo cuando yo miro para arriba pues la nave hiciese esta bajada tan o sea pasarse justo por encima e hiciese la bajada y está para abajo tan desastre súper sencillo súper rápido y es que no sé de verdad que este tutorial es que es es una maravilla o sea este es de los fáciles fáciles y hasta aquí el vídeo muchas muchas gracias por todo por el cariño por los comentarios por por las suscripciones por todo de verdad estoy súper feliz somos muchísima gente y no para de crecer y estoy que no me lo creo muchas muchas gracias y nada nos vemos en el siguiente vídeo y 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